Yo sé cómo te sientes, conozco muy bien tu corazón y no hay nada que me puedas ocultar, aunque lo intentes. Sabes que puedes venir a mí con confianza. El día y en la hora que tú quieras, puedes contarme tu situación. Por eso, decirme cómo estás, porque yo estoy pendiente de tus sentimientos y de tu necesidad. Así ha sido siempre. ¿Cómo no vas a importarme si yo te rescaté y te di una nueva vida? Sabes que no puedes esperar. Ni amor, ni comprensión de este mundo. Pero aquí conmigo tienes todo y mucho más para saciar tu necesidad de paz. Para cubrir tu vida con mi amor. Para llenar tu corazón. Con esa poderosa emoción que nace de la seguridad de saberse y sentirse muy amado. Deja de confiar en la gente que te traiciona. Deja de regalarle tu cariño a esos que no lo valoran. Ya no pongas en primer lugar a aquellos que te han hecho llorar. Ese primer lugar en tu corazón es mío. Dámelo a mí, reconoceme y respétame. Tenme la reverencia que me debes de tener. En tu vida solamente yo debo de ser tu Dios, tu Señor, tu Rey y nadie más. Has permitido que otro ocupe mi lugar. Esa es una de las razones por la que en estos últimos días te has sentido mal. Sientes algo en tu interior, pero no sabes cómo explicarlo. Te voy a decir lo que está pasando. Hay un vacío en tu corazón que se va a hacer muy grande si rechazas mi amor. Por eso te sientes triste. Por eso despiertas por las noches llorando. Quieres sentirte amado, pero estás buscando el amor en el lugar equivocado. No hay nadie en este mundo que te pueda amar tanto como yo. Ven a mí para darte paz, amor y descanso. ¿Qué estás esperando? ¿Prefieres seguir dando tu vida y tu cariño a los que te hacen sufrir tanto? ¿Y vas a esperar a que te lastimen de nuevo para después regresar a mí llorando? ¿Y aún así te voy a recibir porque mi amor es más grande que tus errores y tus malas decisiones? Pero no tienes que esperar a que el sufrimiento venga para acercarte a mí. Puedes venir ahora. Te abrazaré con cariño y te demostraré mi amor. Ven hoy mismo. Aquí te estoy esperando. Tu futuro va a cambiar. Tu situación actual va a mejorar. Voy a intervenir en tu vida de manera sobrenatural. Con tus propios ojos mirarás pronto la salida. Una clara solución a tu dificultad. No seas de esos que quieren poner su confianza en la negatividad o en las opiniones de aquellos que quieren vivir para siempre en la miseria espiritual. Si estás escuchando o leyendo estas palabras, es porque yo te di la inteligencia. Ya has crecido. Ya estás listo. Y la puerta pronto se abrirá. Yo no soy un Dios falso que vive solo en tu imaginación. Tú me conoces. Tú sabes bien quién soy. No pongas más en duda mi palabra. Siempre que te has metido en problemas, he venido a rescatarte con mi mano santa. Te he abrazado con amor. Te he dado vida. Y aún cuando tu pasado fue un desastre. Después de yo haberte rescatado, tu presente fue siempre mejor. Permite que arda este fuego en tu corazón. El sueño que yo he plantado está creciendo y se convertirá en un árbol que dará sombra, provisión, abundancia para ti y para aquellos que cuidas con amor. aférrate a la vida que te doy. Llénate aún más de alegría porque hay tantas cosas que yo haré muy pronto que van a cambiar tu punto de vista. Entenderás de una manera mejor todo lo que he planeado para ti. Por eso, aunque antes has fallado, siempre estuve junto a ti. Te perdoné. Te levanté. No te dejé abatido ni abandonado. Vienen días nuevos. Tu tristeza se va. Tu pecho se llenará de infinita felicidad por ese milagro que pronto sucederá. Con tus propios ojos muy pronto lo estarás mirando. Declara ahora tu fe y tu compromiso y dime yo lo creo y como siempre te lo digo te amo. Amén. 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 Gracias.